MÚSICA 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 ¡Gracias! 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 Así de esta manera terminó su participación por la actividad física Cultura Viva. Vamos a invitar al escenario el ingreso de Perú Inca para que pueda tomar ubicación en el escenario. Bien, señores del jurado, vamos con el puntaje 3, 2, 1. Jurado número 1, vamos 19. Jurado número 2, 19. Este jurado 19.